Muy recientemente, V de BTS se enfrentó a una gran campaña de desprestigio por parte de los transportistas japoneses, donde incluso sus pequeños gestos fueron analizados en exceso y utilizados para difamarlo. Los fanáticos de V investigaron un poco sobre el asunto y descubrieron que los transportistas japoneses de Jikuke están detrás de la campaña de desprestigio. ¿Qué es el Jikuke? ¿Cómo oye pruebas y cómo dan instrucciones para usar anti-hashtags? Hace unos días, se expuso otra comunidad de envío de Jikuke japonesa, donde estaban tratando de crear otros rumores falsos sobre V. Crearon rumores falsos y luego los difundieron en sitios coreanos y Twitter después de eso. Incluso enviaron correos electrónicos a los periodistas para que escribieran artículos al respecto. Los fanáticos se preguntan por qué Ibe no toma ninguna medida contra este tipo de antis y cargadores a pesar de los miles de correos electrónicos enviados por los fanáticos. Algunos culpan a Ibe por toda la difamación y el odio innecesario que V está recibiendo debido a su inacción.